La Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate el proyecto de reforma a la justicia. Varios delitos menores serían resueltos por notarios o jueces de conciliación. En el Senado buscan un sistema judicial que les sirva igual para el de Corbata y el de Ruana. La posibilidad de convertir muchos de los ministerios públicos en jueces de la República sin un solo peso de costo para el Estado, ampliando el número de juzgados. También se va a buscar que muchos de los temas no se vuelvan judiciales sino que se puedan hacer ante el Código de Policía, ante un notario, etc. Aquí lo que hay es una dinámica realmente para que la justicia se descongestione. Trae una reforma a la justicia en cuanto a una organización o mejor reorganización administrativa en donde se van a crear unas comisiones que son las que van a administrar justicia e indudablemente que el presupuesto de la justicia se incremente y sea autónomo. Ponentes y gobiernos reconocen que esta reforma a la justicia es susceptible de mejoras. Constitucionalizar el crecimiento permanente del presupuesto judicial es fundamental porque eso es lo que permite más jueces en donde no hay y en los sectores más afectados por violación de derechos. Solicitaban eliminar las contralorías distritales, municipales, departamentales. Sí, eso no se aprobó. La reforma a la justicia pasó su primer examen de ocho. En términos generales, más o menos, yo creo que tenemos que vamos por buen camino para tener una buena reforma a la justicia. La reforma constitucional a la justicia deberá surtir sus otros tres debates, es decir, su primera vuelta hasta antes del 16 de diciembre de este año. De lo contrario, se hundiría.